¿Qué es la documentación del pedido? 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 Nosotros lo que comprometimos, porque aquí yo vine mandado por el gobernador en el mes de junio y esto no son especulaciones políticas porque nosotros no venimos solamente de arreglar la iglesia de San Jerónimo del Sauce. Debo decirles que hemos restaurado prácticamente todo el exterior de la catedral. Ayer estuve entregándole otro cheque a la gente de la iglesia del Carmen, una iglesia que se restauró en las torres y en la parte de los techos. Y trabajamos en cada uno de los lugares donde los piden, desde una sinagoga a donde haya un culto que haya que acompañar. Por lo tanto, es un tema que también quiero dejarlo en claro porque si no, estas cuestiones simplemente después quedan en el común de la gente. Y si no hay explicaciones, hay una sola campana para escuchar. Yo en lo personal, más allá de la posición que tenga cada uno, voy a responder a ese comunicado porque nosotros creo no somos los culpables de este problema. Al contrario, somos los que vinimos a resolverlo. Primero, agradecerle a ellos que han entendido de la necesidad de que nosotros necesitamos recuperar esta capilla. Fuimos, nos presentamos con un proyecto que tenían avanzado hace más de 10 años que vienen trabajando ellos. Se los llevé a provincia, al vicegobernador, para que haga las gestiones ante Pedro y el gobernador y la ciudad. Bueno, ellos han entendido y han hecho, o han tomado este pedido y haciéndose cargo de algo que tendría que haberlo hecho la nación. Solamente digo, agradecerles a ellos de darnos la oportunidad de poder recuperar algo tan apreciado que es para los sentimientos de todos los auseros. Todos saben, hace poquito fue la fiesta patronal de nuestro santo patrono, la devoción que tiene todo el pueblo hacia nuestro santo y nuestra capilla. Así que, bueno, no, solamente agradecerles. Bueno, Pedro un poco me lo manifestó, lo quería dejar en claro de la preocupación de lo que había pasado. Y nosotros estamos solamente para trabajar. Por eso digo, siempre ponemos un granito de arena. Los procesos que tienen cada uno de los proyectos que se presentan no son, como decía Pedro, de un día para otro. Por eso digo, hay proyectos que nosotros tenemos y que siempre llevan un tiempo bastante prolongado y a veces hasta puede pasar un año que se lleve adelante. Así que, bueno, agradecerles por la celeridad y el compromiso que han tomado hacia San José, hacia el expresidente y hacia la comunidad. Y, bueno, que siempre en estos 10 años que estuve de gestión junto al Frente Progresista, creo que hemos marcado tranquilamente un antes y un después en la localidad, donde el Estado provincial ha estado presente en muchísimas obras. Y, no, nada más que en este caso agradecerle a Pedro, porque, bueno, no solamente ha estado en este anticipo financiero para la capilla, sino también hemos trabajado en otras obras más que hemos llevado adelante. Así que, nada, Pedro, agradecerte y, bueno, de más está de que las puertas siempre de mi comunidad están abiertas.